hola a todos bienvenidos a nuestro canal de youtube dmc.p mi nombre es Joel Lapa yo soy gerente general de la empresa y hoy día voy a responder una gran consulta cómo iniciarte en el mundo de la analítica o en análisis de la información constantemente los seguidores nos nos preguntan de qué es lo que debo manejar qué conceptos qué temas qué herramientas debo manejar en este mundo de la analítica y acá nacen dos grandes preguntas qué es lo que tú haces normalmente en el trabajo y cuál es la orientación que tienes y vamos a definir dos grandes segmentos los usuarios y los especialistas el primer gran segmento es el usuario que no necesariamente debería tener grandes conocimientos de herramientas metodologías pero si tiene que tener conocimientos básicos y conocimientos básicos de que estadística que normalmente necesitas la estadística para generar indicadores medidas también necesitas tener conocimientos al menos básicos de código a qué me refiero con código a veces nosotros programamos algunas cosas y ahora en esta nueva tendencia a esta nueva ola de las tecnologías de la información las herramientas cada vez se vuelve un poco más sofisticadas y necesitas conocer al menos la lógica de lo que hacen los programadores cómo se generan los códigos porque porque luego la vas a utilizar en algunas herramientas como sql o como temas de base de datos requisito mínimo para este segmento excel excel a nivel y esté al menos básico intermedio porque porque excel hay veces subestimamos un poco el excel y el excel es una de las herramientas analíticas más usadas en el mundo ok entonces sí necesitamos tener un conocimiento básico intermedio esta herramienta y sacar toda la potencialidad que puede tener aparte de eso ahora viene una nueva tendencia que son las herramientas de visualización que son las herramientas de visualización justamente analizar esa información pero darle un enfoque gráfico un enfoque visual de alto impacto y estas nuevas herramientas de información que pueden ser clic pueden ser este power view power bay este o tablo no se vienen usando cada vez más en el mercado un poco más desarrollado power bay pero son conocimientos que también deberíamos tener para nosotros presentar los resultados de los análisis que hagamos y si quieres un poco especializarte un poquito más o meterte más al mundo más profundo de la ciencia de datos r y python que son dos herramientas libres que utilizan código por eso al inicio decía que es poco necesario manejar algo de código de programación pero ya es la parte introductoria a la ciencia de los datos y a manejo de digamos de estadísticas más complejas ese es el usuario final eso es lo que tú vas a necesitar dentro de esta formación de usuario entender un poco estas metodologías conocer las herramientas manejarlas un poco para poder generar valor a tu organización a través de estas herramientas el otro segmento es el ya más especialista el que va a tener que realizar algo más complejo en esta parte de analítica y para eso tiene que tener consumimientos primero de estadística pero estadística a un nivel avanzado intermedio avanzado porque justamente va a usar muchos conceptos complejos de la estadística entonces si es necesario tener un conocimiento avanzado de este tema este y de las nueve de las nuevas tendencias que vienen apareciendo deep learning machine learning big data de repente no todos los conocimientos que este actualmente se vienen desarrollando en el mundo empresarial que deberían manejar estos especialistas a nivel de herramientas por ejemplo también tienen que tener conocimiento intermedio avanzado de base de datos oracle sql no este porque de todas formas necesitan trabajar con estos volúmenes inmensos de datos que ya tenemos también necesitan temas de programación conocimientos de programación porque justamente estas herramientas libre sr python son las que este manejan mucho código así que necesitas un conocimiento intermedio avanzado tanto de r y python que son las herramientas de moda en este mercado lo que más necesitas tener bueno ahora se habla de conceptos como big data no tecnologías de big data grandes empresas o corporaciones ya vienen usando temas de big data y haciendo proyectos de vida y no tienes que estar fuera de ese mundo así que tienes que comenzar a conocer un poco las herramientas las tecnologías big data jadov sparr apache que son las que se vienen usando este mundo del big data y por último las nuevas tendencias de cloud la nube viene siendo una solución que se comienza a propagar cada vez más en nuestro mercado y dentro de esas nubes tenemos a google tenemos a huawei tenemos a w s azure este que son digamos las principales que están acá no google y huawei son las nuevas en el mercado peruano son las que vienen desarrollándose este más en los últimos en los últimos años y con las cuales ya muchas empresas vienen trabajando así que es un mercado bastante competitivo y estas competencias hay que también desarrollarlas para entrar en este mundo complejo ya de la ciencia de los datos y lo que necesitas como un científico digamos de datos ahora bien ya te conté lo que necesitan cada uno de los segmentos del usuario y el especialista pero hay algo transversal que tienen que tener estos dos elementos que es la parte de comunicación es decir cómo vendes la información cómo vendes tu proyecto analítico y en ese sentido ambos segmentos tienen que trabajar con temas de habilidades blandas habilidades de comunicación y también el tema de contar esa historia a través de los datos ahora se habla mucho de los de este tema de data storytelling que es data storytelling es justamente contar la historia con los datos y nuevamente las habilidades de comunicación que son básicas para transmitir bien la información o el análisis que nosotros hemos desarrollado bueno chicos espero les haya gustado síguenos en nuestras redes sociales dale like a este vídeo cualquier comentario aquí nos puedes escribir cualquier inquietud nosotros te responderemos y toca la campanita para que recibas información de nuevos vídeos nuevos contenidos muchas gracias chao chao